hola bienvenidos a este canal de dibujo yo soy marlene hace tiempo en uno de mis vídeos no recuerdo cuál en específico alguien dejó un comentario que me dejó pensando ese bloqueo creativo un tipo de depresión del dibujante cuando leí eso me dejó pensando un poco y supe que sería un buen tema para hablar con ustedes hay personas que dicen y lo digo porque me lo han comentado varias veces en vídeos que el bloqueo creativo o bien bloqueo artístico no existe cada quien tiene sus opiniones pero en lo personal creo que sí existe antes de continuar con el vídeo les dejaré dos preguntas existe o no el bloqueo creativo será este un tipo de depresión que no nos damos cuenta que tenemos y quiero aclarar que lo que estoy dibujando de fondo solo son prácticas rápidas para rellenar el vídeo y no tiene nada que ver con el tema no les ha pasado bueno yo creo que sí porque por eso muchos están aquí por el título no les ha pasado que han tenido una buena racha de estar dibujando dibujan y dibujan les va bien en lo que cabe haciendo prácticas pero de la nada poco a poco o puede que abruptamente ya no pueden dibujar ni un monito de palito es como si ese bonito de palito fuera algo sumamente difícil de hacer no puedes hacer absolutamente nada ustedes quieren dibujar pero no tienen ideas o simplemente no les sale nada por más que quieren dibujar es ahí cuando decimos o lo dejaré para mañana sabes pero en esa mañana pasa lo mismo no pueden dibujar lo dejan para otro día pero igualmente no pueden y caemos en cuenta que posiblemente estamos con un bloqueo creativo algunas personas deciden descansar ver cosas que los inspiren otros intentan forzar y presionarse a sí mismos para que sí o sí el bloqueo no sea eterno en mi caso me ha pasado que busco inspiración pero esa inspiración no es suficiente sigo siendo una papa que no sabe qué dibujar y no le sale nada luego intento tomar un descansito y después de eso la creatividad sigue sin funcionar y no puedo dibujar luego me digo ah cómo no voy a poder dibujar si hace x días me salían bien bonitos los dibujos bueno no bien bonitos pero sabía dibujar cómo no voy a poder ahora y procedo a forzarme a mí misma a dibujar algo sí o sí y no funciona me frustro empiezo a creer que de la nada ya no sé dibujar porque ya tengo días sin poder hacerlo me frustro más al final decido dejarlo esperando que en algún momento sienta esa creatividad viniendo a mí pero pum pasa una semana dos semanas un mes dos meses y desde noviembre vengo batallando con esto del bloqueo creativo bloqueo artístico si es que existe o no existe pero yo creo que sí existe y apenas en febrero ando retomando esto de las prácticas donde disfruto un poquito más lo que hago por eso en mi conclusión personal que no aplica para ustedes creo que el bloqueo creativo existe ustedes van a decidir si existe o no ya saben y bueno el tema de este vídeo es preguntarnos si el bloqueo creativo es un tipo de depresión en mi opinión podría decir que nuestras emociones influyen demasiado en ello cada persona es un mundo para unos estas mismas emociones pueden ser una fuente de inspiración para otros un obstáculo que no les permite avanzar más allá de sus límites por más que quieran y ahora para hacer esto mucho más interesante y no enfocarnos a lo que pienso y creo yo únicamente estaré leyendo diversos comentarios de seguidores que participaron en este tema en la comunidad leeré de todo un poco para no enfocarnos en una sola opinión y podamos escuchar variedades de opiniones recuerden que todos tienen criterio propio y ustedes deciden que tomar como bueno o malo probablemente este vídeo quede bastante largo así que me limitaré a comentar en cada opinión para poder leer un poquito más de sus opiniones y el primer comentario dice lo siguiente la verdad creo que el bloqueo creativo si tiene que ver con una alteración emocional aunque pienso que no necesariamente tiene que ser depresión sino más relacionado con el estrés la ansiedad y la frustración en ámbitos de la vida personal profesional o la misma vida que hacemos al dibujar cosas como el estrés del trabajo estar atascado en la rutina o frustraciones que experimentamos cosas como esas pueden influir citando algunos ejemplos la sensación de creer que no mejoramos a pesar de que mucho que algunos practicamos y estar comparándose de manera incorrecta justamente pueden detonar cualquiera de estas tres afecciones estrés ansiedad o frustración o bien usamos toda la energía en el trabajo y llegamos agotados física y o mentalmente a casa y a la hora de dibujar estamos bloqueados justamente por eso también problemas personales a los que les damos muchas vueltas y cuando queremos despejarnos dibujando no se van y estamos bloqueados o el hecho de sentirnos estancados en la rutina y no podamos pensar fuera de la caja justamente por eso y todo lo que dibujamos sentimos que le falta algo más o no está bien y desechamos boceto tras boceto cosas como esas pienso yo que afectan mucho a nuestra capacidad creativa y emocional lo cual nos impide poder expresar nuestro arte de forma correcta ya que el arte también es transformar una emoción en algo más en este caso un dibujo si hay problemas que afectan directamente nuestras emociones o como las percibimos y sentimos en nosotros mismos es decir no sabemos que queremos representar porque aún no podemos entender cómo nos sentimos y cómo transformar ese sentimiento en arte para concluir no digo que el hecho de tener problemas de este estilo de manera subyacente sea un impedimento como estar diagnosticado con alguna afección de este estilo sino el hecho de no poder conectar con nosotros mismos es por eso que gente con depresión han hecho obras de arte espléndidas compuesto música encantadora escrito poemas hermosos y escrito excelentes obras etcétera justamente lo han hecho al entenderse a sí mismos y cómo quieren expresar este nuevo sentimiento que han descubierto al conectar con sí mismo así que eso creo yo que podría ser el problema y una posible solución ya que si te pones a pensar el bloqueo mental sea personal profesional creativo etcétera siempre se caracterizan por una emoción latente en la persona que no es capaz de reconocer comprender aceptar y o asimilar correctamente que puede ser algo efímero como el estrés de un día muy agotador que puede desaparecer por el mismo estilo de vida de la persona en un día o algo que parezca eterno como un trabajo estresante junto con un entorno y un estilo de vida poco saludable y al no saber cómo lidiar con eso y qué cambios pudiéramos hacer en esos casos quedamos expuestos a un bloqueo mental de cualquier tipo así que en esos casos deberíamos encontrar la forma de conectar con nosotros mismos de diferentes formas una caminata para despejar la mente meditar leer o cualquier otra cosa con la que sepamos que estamos cómodos y podremos conectar con nosotros mismos igual ese comentario estuvo súper largo pero me pareció sumamente interesante y tenía que leerlos para ustedes sí o sí ahora vamos con el siguiente comentario que dice así yo en mi opinión y experiencia personal pues creo que influye bastante en tu estado emocional y cómo te sientas ya que en sí tuve tres años que no me sentía bien del todo por cosas que me pasaron como problemas con mi familia mi pareja amigos y etcétera y eso me hizo no querer dibujar por mucho tiempo me sentía bastante mal que cada vez que yo intentaba dibujar inmediatamente dejaba el lápiz porque no tenía ánimos para dibujar ni hacer algo en absoluto cada vez que intentaba dibujar me bloqueaba y no podía terminar ningún dibujo y era bastante triste porque en sí yo abandoné el dibujo por mucho tiempo no es que deje de dibujar del todo pero dibujaba cada tres o cinco meses o más a comparación de antes que dibujaba todos los días actualmente me siento mucho mejor y estoy bastante inspirado para seguir dibujando así que he cogido mi ipad y estoy feliz haciendo mis creaciones y me alegro por fin haber vencido mi art blog porque perder el amor al arte es lo peor que le puede pasar a un artista y mucho peor si deja de dibujar ilustrar pintar etcétera pero espero que nadie pase tantas cosas que haga que les impida dibujar porque eso es feo y ojalá que todos puedan vencer su art blog buscando inspiración en youtube viendo a otros artistas o así al menos así llegó mi inspiración a mí otra vez vamos a leer el siguiente comentario que dice así en mi caso lo tomo como una señal que debo cambiar algo de mi rutina levantarme a diferente hora mover un poco mi horario hacer una actividad que no hago hace tiempo ver series que no he visto ver series que no veo hace tiempo volver a escuchar canciones que no escuchaba hace rato cambiar de playlist de música cambiar mi ritual de antes de dibujar y demás he aprendido que mi vida cotidiana afecta mi vida de dibujil y por eso me tomo el bloqueo creativo como una alarma de hora de cambiar no creo que el bloqueo creativo sea así para todos pero en mi caso así funciona en mí este comentario es interesante será que el bloqueo creativo es un tipo de alarma que nos está diciendo que hay que cambiar algo en nuestra vida está para pensarlo ustedes que dicen al respecto el siguiente comentario dice así estoy estudiando la carrera en psicología y el bloqueo creativo no es depresión del dibujante más bien podría ser una consecuencia o resultado de la depresión la cual impide a la persona disfrutar e interesarse en el dibujo al frustrarse de no poder dibujar como se espera el desaliento se fortalece también pudiera ser causado por la idealización del dibujo o tipo de dibujo que se quiera hacer y que a su vez es derivado del perfeccionismo y sobre exigencia al que muchos dibujantes se someten creo que es un comentario interesante y vamos a leer el siguiente y dice así hola marlen en mi opinión el bloqueo creativo es un concepto que puede ser mal interpretado en mi experiencia he notado que cuando me detengo en una tarea creativa a menudo es porque no tengo el conocimiento o la habilidad necesarios para resolver un problema particular en ese momento sin embargo creo que es importante tener en cuenta que a veces hay factores externos que también pueden interferir con nuestro proceso creativo como las obligaciones diarias que debemos cumplir por supuesto es importante tener en cuenta que estas situaciones solo se aplican a aquellos de nosotros que no vivimos en nuestro proyecto saludos el siguiente comentario dice así yo digo que si a mí normalmente me pasa el bloqueo cuando hay desbalance bien cañón en mi vida personal a veces tengo ganas de acabarme los lápices por hacer tantos dibujos aparecen tantas ideas y ya cuando estás a punto de iniciar puff desaparecen ya no sabes qué hacer tiras una que otra línea intentas hacer algo llamativo y no te gusta y terminas rompiendo la hoja y aventando tu lápiz a donde no puedas verlo y te hundes en la frustración y tristeza que te produce toda esa situación es muy difícil estandarizar cómo uno sale del bloqueo creativo porque somos distintos de muchas maneras así que yo digo sean pacientes intenten escuchar a su yo interno y denle chance de recuperarse de lo que sea que le inquiete o sienta y siempre sean sinceros consigo mismos porque eso ayuda mucho para salir del bloqueo pongan atención a los comentarios chicos porque hay cosas muy importantes que mencionan cada uno de ellos que posiblemente a uno de ustedes les podría ayudar y ya saben chicos cada uno de nosotros somos un mundo diferente algunas cosas si nos pueden ayudar y otras realmente no nos pueden funcionar a pesar de que a otra persona si le ayudó hay que probar y escuchar a las otras personas tal vez algo si nos ayude a nosotros el siguiente comentario dice así en mi experiencia puedo decir que quizás es algo que depende de las personas porque realmente hace uno dos o tres años yo ya estuve bastante mal emocionalmente con problemas familiares falleció un familiar me separé de las personas que me rodeaban día a día y tuve que iniciar de cero porque me mudé y nuevo liceo y todo me sentí en este tiempo principalmente sola pero también bastante deprimida fue un tiempo de un bajón emocional bastante fuerte hasta la fecha aún tengo residuos de esos tiempos pero para aquel entonces lo que más me ayudaba era el dibujo y cuanto más mal me sentía más inspiración y ganas de dibujar me daban e incluso me hacía sentir mejor y actualmente que ya estoy muy bien emocionalmente y he sabido seguir adelante casi nunca dibujo es muy poco o en momentos muy específicos de hecho en muchos casos lo hago cuando me siento triste realmente esa es mi experiencia como dije antes cada persona es un mundo y en este caso para algunas personas sentirse emocionalmente mal podría ser una fuente de inspiración pero para otros podría ser algo sumamente malo que les impide poder dibujar vamos con el siguiente comentario y dice así hola marlen espero que no estés pasando por un mal momento en mi experiencia no creo que sea un tema relacionado directamente con la depresión en ocasiones sentirse así es una ayuda para hacer arte sin embargo creo que va más por un tema de involucrarse en otras cosas la vida del adulto exige mucho y oprime bastante las tareas las exigencias sociales y económicas son situaciones que consumen mucho el diario a vivir incluso las relaciones amorosas cuando no tienes un apoyo emocional maduro y lamentablemente la tendencia es consumirse quedando agotados tanto así que a veces es difícil manejarlo vamos con el siguiente comentario y dice así hola buenas tardes siempre educada el bloqueo artístico se puede tomar de dos maneras que ambas son muy importantes de debatir la primera es el bloqueo artístico como depresión para muchos el poder dibujar es una manera de poder escapar al menos un breve momento de la realidad donde en cierto punto nos sentimos seguros sin embargo en algún momento llegamos al punto de que por más que querramos no podemos dibujar no nos sale nada o no tenemos inspiración lo que puede llegar a ciertas personas a caer en depresión porque muchas veces por más que quieras no puedes y eso llega a estresarte esto suele suceder cuando estás triste enojado o te presionas demasiado el bloqueo artístico también se puede tomar como una forma del cuerpo que dice que bajes el ritmo tal vez porque te esfuerzas demasiado tanto que ya no disfrutas de verdad tu arte las horas que te pasas dibujando las hace simplemente por obligación a lo mejor por un reto de dibujo comisiones entre muchos otros casos en conclusión pienso que el bloqueo artístico si lo podemos llamar como una clase de depresión que te impide avanzar en el dibujo pero usualmente este bloqueo sucede porque tu cuerpo ya no resiste tanta presión por lo que también es una medida de prevención por así decirlo leí varios comentarios que decían esto de que el bloqueo creativo es como pues si un tipo de alarma a nosotros mismos y en este caso un tipo de medida de prevención que nuestro cuerpo nos está mandando para que tomemos tal vez un pequeño descanso busquemos hacer cosas nuevas que nos ayuden a despejar la mente no sé y es interesante sí 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 ustedes que dicen el siguiente comentario dice así no estoy muy segura si llamarlo depresión pero se siente feo cuando intentas con toda voluntad dibujar algo pero no te sale nada o no sabes qué dibujar o simplemente el hecho de sentirme culpable por no dibujar toda la semana o más incluso en mi caso no le diría depresión pero así como la palabra misma bloqueo no se puede tener siempre inspiración ganas es algo que le pasa a todos quedarse sin ideas o no tener ganas pero es duro si eres una persona que trabaja de ello o hace comisiones o cualquier tipo de cosa de ese estilo el siguiente comentario dice así no sería un tipo de depresión más bien una consecuencia de la misma piénsalo la mayoría que estamos aquí dibujamos porque nos gusta como a otros hacer repostería cantar o componer música esto siendo lo que nos libera de la rutina la depresión solo hace que hagamos lo que está en la rutina ya que sí o sí hay que hacerlo ir al trabajo o a la escuela dejándonos sin ganas de hacer cosas extras como los pasatiempos incluso dejando de querer ir a la escuela o trabajo siendo esta más avanzada no creo mucho en él si te mantienes ocupado no te deprimes pero de ser cierto explica por qué los que viven de los dibujos no padecen de tanto bloqueo como los que lo hacen por pasatiempo ya que como expliqué ya sería parte de su sí o sí lo tengo que hacer se imaginan un mundo no sé en otro lugar ficticio donde desde que naces te ponen algún tipo de tecnología muy muy avanzada o algo por el estilo magia o yo que sé y te dicen o este niño es bueno en artes este niño es bueno para matemáticas este niño es bueno para arquitectura no sé algo en específico y entonces a estos niños en particular a todos los que son buenos en artes arquitecturas los ponen en grupos y la educación que les van a dar a estos pequeños niños es enfocarse en lo que realmente son buenos es que a veces pienso que la escuela te enseña muchas cosas que realmente no usas día a día no sé por qué ya ni me acuerdo de nada yo la verdad y sería genial que desde pequeño pudiéramos saber en qué somos buenos y que la misma escuela que te está enseñando un montón de cosas que no vas a usar aplicar en ese tiempo enseñándonos cosas que nos ayuden a desarrollarnos sería genial sí 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 a lo que me lleva otra pregunta es que cómo creen que sería el mundo si realmente eso hicieran sería un lugar mejor o sería un lugar peor pero siento que al menos habría cosas bien geniales y perdón creo que divagué un poquito con lo que acabo de decir pero el comentario que leí me hizo pensar en eso y se los quería compartir ya que estoy grabando y ya como va a durar mucho este vídeo pues qué más da si hablo un poquito no vamos con el siguiente comentario que dice lo siguiente como dice su nombre la creatividad a veces no surge de la nada y por eso necesita ser alimentada con inspiración la cual no llega si sólo te estás presionando para acabar de hacer un dibujo te presionas y eso te desmotiva por lo que entras en depresión así que en resumen eso depende de la persona el siguiente comentario dice lo siguiente pienso que el bloqueo creativo se debe a la falta de metas relacionadas con el arte a nivel personal si bien no es el único factor también podríamos agregar estados anímicos inconsistentes entre ellos consecuencias de factores externos el siguiente comentario dice así el bloqueo creativo no es depresión pero la depresión puede crear bloqueo creativo no sé si me expliqué bien pero no tienes que tener depresión para tener el bloqueo creativo la estabilidad emocional va a afectarte en todo incluyendo cosas como el dibujo si te sientes que eres malo en todo sentirás que eres malo en el dibujo y ahí es cuando empieza la decadencia de la motivación confiar en ti es algo clave para el dibujo ya que sin esto no podrías intentar cosas nuevas así que si el bloqueo creativo si es creado por la inestabilidad emocional oye si es cierto no el siguiente comentario dice lo siguiente pienso que el bloqueo creativo no es una especie de depresión tal vez es un descanso de la mente al saturarse con algo que tal vez ni siquiera tiene que ver con el mismo dibujo o el arte que crees no hay conclusión simplemente es algo fuera de nuestro alcance oye si creo que eso podría ser cierto no lo había pensado de esa manera el siguiente comentario dice así el bloqueo creativo en mi humilde opinión y de tu humilde servidor no existe es algo mental que sólo nos ha limitado entre más crees en él menos creativo te sientes si crees en esto entonces pensarás que cualquier cosa es bloqueo creativo y pasa más con la gente principiante ya que ellos van empezando y no saben representar algunas cosas todavía cuando no sabes representar algo no es que tengas bloqueo creativo sino que no tienes el suficiente conocimiento para representarlo no culpes a tu mente lo mismo pasa con la inspiración la gente se pone la excusa que sin inspiración no pueden hacer grandes cosas y como escuché una frase por ahí la inspiración si existe pero debemos encontrarla trabajando este es el primer comentario que leí que dejaron que dice que el bloqueo creativo no existe y me pareció sumamente interesante qué opinan ustedes pero sí creo que en parte tiene razón vamos con el siguiente comentario y dice así la mayoría de personas que dicen tener bloqueo artístico son amateurs y simplemente no quieren aceptar su mediocridad ya que dicen tener bloqueo creativo porque no les sale algo a la primera o de plano no saben cómo hacerlo y se excusan así ya que no quieren admitirlo para crecer como artistas tienen que reconocer que no todo les va a salir bien a la primera ni a la segunda ni la tercera y sobre todo el aceptar críticas constructivas y no excusarse acepta tu mediocridad y supérala y esto último de no excusarse y aceptar tu mediocridad y superarla está en mayúsculas pero no sé cómo darle ese tono de así de mayúsculas el siguiente comentario dice así no creo en el bloqueo creativo es más ni sé cómo funciona y por qué deberían seguir creyendo es algo que nos limita nos hace creer que no podemos hacer nada y cada vez que pasa lo primero que dicen es bloqueo creativo pero sólo es un pensamiento negativo que los de tiktok nos han vendido si crees que no puedes no podrás no culpes a tu cerebro de no poder hacer algo ya que es por falta de conocimiento y práctica además que siempre la gente usa esta excusa para no dibujar y evitar los problemas de por qué no lo hicieron bien es como cuando nuestras madres nos decían de niño que tal cosa es el diablo al principio no las creemos y sentimos miedo por eso no hasta que pasa el tiempo y crecemos y nos damos cuenta que en realidad era mentira que sólo era un mito que alguien se inventó lo mismo pasa con el bloqueo creativo también quisiera escuchar sus razones de por qué tienen bloqueo creativo esto es un tema interesante que todos llegamos a creer ok creo que este fue el último comentario que decía que no creen en el bloqueo creativo y expresó su opinión de por qué no cree en ello lo cual está bien poder dar su opinión y bien chicos estos fueron algunos comentarios opiniones respecto al bloqueo creativo bloqueo artístico si es un tipo de depresión o no se creen en ello lo que sí me pareció gracioso es que por alguna extraña razón todos los comentarios que elegía al final en serio todos los comentarios buenos que yo consideré al final hablaban de que no existe el bloqueo creativo y por eso los últimos comentarios hablan respecto a eso respecto a la opinión de cada uno de los participantes que dejaron comentarios para este tema dinámica del canal y es bueno saber más bien escuchar en este caso los diferentes pensamientos opiniones de cada persona podrían tener la razón o no pero ya está en uno decidir qué tomar como bueno qué tomar como malo o qué parte de información agarrar para nosotros mismos y aprender de ello y creo que podría estar hablando un poquito más de esto pero siento que el vídeo ha quedado sumamente largo y ya no quiero extenderlo aún más después de escuchar todo lo anterior y si llegaron a esta esta parte qué piensan ustedes al respecto de este tema del bloqueo creativo y sería genial si le agregan un icono de un gatito tal vez a su comentario para saber que se aventaron todo este vídeo y si hay personas que si lo ven todo y no me quiero sentir sola aquí por favor agreguenle un iconito de un michito a su comentario gracias y en conclusión para mí una conclusión personal porque ustedes van a sacar sus propias conclusiones pues el bloqueo creativo bloqueo artístico si existe y si bien no es como tal una depresión si influye absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida para que esto se active en nuestro estado de ánimo emocional trabajo escuela familia relaciones el tiempo libre absolutamente todo influye en que te pueda o no pueda pasar este tipo de bloqueo creativo y lo que aprendí leyendo los ustedes es que esto del bloqueo creativo podría ser un tipo de alarma que nuestro cuerpo nos está dando a nosotros para que cambiemos algo en nuestra vida en nuestra rutina pero muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos y no sabemos que nuestro cuerpo nos está lanzando estas señales que debemos de tomar en cuenta y en cuanto a los que comentaron que no existe tienen en parte razón a mi punto de vista también influye la falta de conocimientos nuevos que no aprendemos nuevas cosas nos estancamos donde mismo porque siempre dibujamos lo mismo lo mismo lo mismo y no estamos aprendiendo cosas nuevas por lo que nos estancamos no podemos hacer algo nuevo la frustración viene y nos bloqueamos pero qué opinan ustedes chicos me gustaría leerlos creo que es un tema sumamente interesante y sus comentarios podrían ayudar a otras personitas también hice unas prácticas medio rápidas de fondo medio deformes y así pero tenía que poner algo de fondo y siempre me gusta poner mis dibujos y disculpen que yo también ando saliendo del bloqueo creativo inexistente o no existente yo no sé lo que es pero ahí ando saliendo y bueno espero que el vídeo fuera entretenido de alguna manera esto es todo por el día de hoy y esta papa nivel 1 en el dibujo se va y adiós porque ya me cansé de leer todo este guión sumamente largo se me cuidan adiosito adiós